El Hospital Pediátrico Bambino Yesú informó que a inicios de esta semana recibieron la vacuna contra el COVID-19 los primeros 30 operadores sanitarios, entre médicos y enfermeros. Se trata del personal de la salud, que después trabajará directamente en la vacunación de otros colaboradores del nosocomio expuestos al riesgo de contagio del SARS-CoV-2. En esa línea, la presidente del hospital, Mariela Enoch, destacó que es un momento histórico para el país y para el centro y añadió que esta primera etapa del proceso es un signo de esperanza que invita a continuar con más confianza nuestra batalla contra este terrible virus que ha trastornado nuestras vidas. Además, señaló que debemos estar realmente agradecidos con los científicos y tener confianza en la investigación, la cual debe ser apoyada económicamente, comenzando por los investigadores jóvenes. La primera médica que recibió la vacuna, Ana Chiara Vituki, señaló que la vacunación es un deber de todos los profesionales de la salud, especialmente para ellos que trabajan en el Hospital Pediátrico Bambino Yesú por el respeto de sus pequeños pacientes. Por tanto, animó a todos a vacunarse cuando sea posible, esperando que todo esto pueda hacernos volver a una vida normal.